Sabemos que Bolivia es uno de los países que está ubicados entre los peores índices de desempeño educativo a nivel Latinoamérica. De cada 100 personas que ingresan a la universidad, solamente 7 llegan a graduarse. De 10 personas, solamente 4 ejercen su profesión realmente. Quiere decir que estamos estudiando, sacando un título en vano. La universidad como ente, como institución, ahorita solo es ocupadora de múltiples casos de abuso. Y de violencia también. Entre menor conocimiento creo que tienes, mejor para el docente, para que se te haga la burla. Este es un imbécil. Su pasatiempo, por decir su forma de acoso, era mandar sus genitales en fotos a las alumnas. Y eso era muy intimidante. Repartimos unos panfletos que habíamos hecho de él desnudo, porque a la acosadora hay que ponerlo en ridículo. A la acosadora hay que quitarle autoridad y no darle más autoridad. Si hay una auditoría académica dentro de la universidad, se evidencia que Perengano no ha concluido las horas académicas de taller 1. Una vez titulado, ya salido de la universidad, tendría que volver a cursar taller 1. Pueden tener la facultad de anular un título en provisión nacional. Que no, que tienen que cumplir, no, no, eso no hay señores. No, estamos en una universidad seria. Me dijeron de que yo en esos 5 años, yo me he estado ganando el mercado de la radio y ese mercado tú no lo tienes. Y eso lo dije bastante. Esto es San Simón, 29 de agosto, por YouTube.